La Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago ACDS reconocerá el próximo lunes al comunicador Bienvenidos Rojas en la cala de premiación El Atleta del Año de Santiago que se realizará desde las 7 de la noche en el Gran Teatro del Cibao. Rojas es un pole facético periodista que tiene la República Dominicana, que engalana las ramas de la crónica deportiva por su larga experiencia y profundo conocimiento del deporte. Bienvenidos Rojas es el dueño de una brillante pluma certero y agudo en sus comentarios. Su cabeza es como un cofre lleno de anécdotas, historias y estadísticas, a las cuales abre la puerta para hacerla saltar en sus escritos, micrófono de radio o frente a las cámaras de televisión. Es un apasionado del béisbol disciplina que ama, pero con condiciones para hablar y escribir de cualquier disciplina deportiva. Pa' que te enteres con Raquel Infante.